... Seguimos aquí en la presentación de 3ETV y aquí con un rompedor de audímetros. Ha dejado el listón altísimo. Antonio Jiménez llegó a preocuparse porque le entrega el testigo del debate de las semanas aquí de lunes a jueves. Se lo deja en más de 4, 4.1, 4.2. Carlos Cuesta, enhorabuena. ¿Qué tal? Muchas gracias, muy bien. ¿Qué balance haces? ¿Qué balance haces de lo que ha sido este verano que parecía que políticamente no iba a tener mucho interés y sin embargo en el debate del día que has presentado durante el mes de agosto, pues la audiencia te ha respaldado? Bueno, yo, fíjate, saco una primera conclusión que es más política que televisiva, ¿no? Que es a qué nivel de hartado deben estar llevando a la gente para que sigan preocupados. A fin de cuentas todo el mundo es consciente. Dice, sí, sí, usted no forma gobierno, estoy harto de esta historia, pero es que usted me está fastidiando. Mi actividad, mi vida, mi negocio, mi capacidad de exportar, mi capacidad de saber con qué presupuesto contamos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo debe ser el hartado de esta gente para que, y es verdad, en días de la marmota, porque en el fondo no ocurría nada distinto, sigan pegados al televisor? Es decir, yo casi le doy más protagonismo a cómo deben haber conseguido llegar a cansar a la gente ellos mucho más que al mérito que tenemos nosotros, ¿no? Y la expectativa de tener un gobierno, Carlos, porque el día de la ascensión de investidura fueron de máxima audiencia para tu programa y eso quiere decir que la gente lo que quiere es un gobierno, o sea, que se está bien de tanto mamoneo, ¿no? Dieron muy bien de audiencia y todo el mundo sabía que Pedro Sánchez iba a seguir diciendo que no. Con lo cual, en el fondo no había ninguna sorpresa, no había ningún misterio, pero la gente quería saber sobre todo la interpretación. Fíjate, yo de ahí sí que saco una conclusión muy buena de la cadena y es que hemos debido conectar con lo que piensa la gente. O sea, cuando tú tienes una situación de hartado, tienes una situación en la cual la gente está mirando a los políticos y se dice, oiga, si no les importa, ¿por qué no hacen lo que hacemos todos los demás? Que excepto el mes de vacaciones nos dedicamos a trabajar. Hay algún político que esto del bañador le gusta mucho, por cierto. Pero bueno. A los que le pasan la cremita en la plaza. Y resulta que con determinada gente que te cuenta eso, llegas a tal punto de conexión que dices, fíjate, hasta eso quiero que me lo cuentes tú. Es decir, que hemos debido tocar alguna fibra de conexión con la gente. Nuestro lenguaje debe ser y nuestra forma de pensar debe ser muy propia de esas mismas personas como para que sigan eligiendo incluso para estos temas, ¿no? Carlos, hablemos de la Mari Morena. Cambio de horario. Ahora te vamos a ver los viernes y te vamos a ver los domingos, ya no el sábado. ¿Cómo vas a encarar sobre todo el programa de los viernes? Mira, el programa de los viernes yo le veo una ventaja clara con respecto al sábado y es que en el fondo lo sigues teniendo metido dentro de la agenda informativa. Los viernes tienes Consejo de Ministros, los viernes hay actividad, los viernes hay rueda de prensa y nosotros, sin embargo, antes teníamos que hacer un programa el sábado. Si te fijas, todas las cadenas hacían un especial de semana, pero no dos. Y nosotros teníamos que hacer dos especiales, el sábado y el domingo. La ventaja del viernes es que lo tienes metido en la actualidad, con lo cual tienes más temas, es menos difícil a la gente convencerle para que venga un viernes que un sábado, que está la gente... Y el domingo quizás más reflexión, más el espíritu de siempre y de la Mari Morena. Lo que es la Mari Morena de siempre, efectivamente, que es un especial ya de resumen, con gente, oye, pues con perfiles que pueden explicarlo mejor, con perfiles más potentes de invitados y demás, que ha funcionado muy bien, está totalmente implantado y la verdad que se sigue subiendo, o sea que, sin ningún problema. ¿Vas a implementar algún tipo de cambio, nuevos invitados, estás buscando algún tipo de perfil político diferente? La verdad que el programa, tú lo conoces perfectamente porque vienes, lo hemos ido cambiando día a día. Es decir, nosotros tampoco nos lo planteamos solamente los cambios en temporada y el resto, venga, a seguir en el tren, no. No, la verdad que el programa ha ido cambiando mucho, le estamos dando mucha más participación a los gráficos, a las explicaciones, cada vez hacemos más conexiones fuera del plató. Porque tienes un equipo ahí con Marta García Bruno, Cintia Díaz Nobile, es espectacular. Muy bueno, sí, sí, no, la verdad que es una gozada porque además les haces jugar a ellas mismas dentro de las piezas, Marta con los exteriores, con las piezas que está haciendo con los documentales, se integra perfectamente. Cintia la haces jugar fuera o incluso dentro con los gráficos y te complementa perfectamente, como una especie de copresentadora. Entonces, la verdad que es una gozada porque no somos muchos, pero la verdad que la polivalencia de todos es absoluta. Mucha guerra. Carlos Cuesta, gracias, eh. Suerte con la Mari Morena esta temporada. Gracias.